Registra solidaridad 10.1 grados de temperatura durante esta madrugada, la más baja del año, indica el director de Meteorología Municipal, Antonio Morales Ocaña, y pronóstica que esta madrugada de lunes, para amanecer martes, la temperatura alcance solo los 9 grados centígrados. Solicitó el cuidado para la población adulta y menores de edad al esperarse que la temperatura empiece a desplomarse por la tarde, durante la noche y empeore en la madrugada. Este descenso de la temperatura es generado por el aire frío del sistema de alta presión centrado sobre el norte del Golfo de México y que impulsa vientos fríos del norte con velocidades moderadas y frescas, luego de que este domingo a las 12.45 horas se registrara una racha de 37 kilómetros por hora. Las colonias más afectadas por la ola de frío son las situadas cerca a la vegetación de la selva baja, y agregó que no se guarden los covectores ni los abrigos, debido a que se espera que en estos próximos días arribe el frente frío número 32 y continúe la ola de frío que está asolando Playa del Carmen. Para Promovisión, Lourdes Mata.